Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de nuevo Pudahuel de este mes de junio, donde podrán informarse no sólo de los cambios en el aeropuerto Arturo Berino Benítez, por las obras del nuevo Terminal Internacional 2020, como también por el inicio de la construcción del futuro edificio de estacionamientos Poniente. Además, también veremos los avances que está experimentando la zona de carga, así como de las novedades que Nuevo Pudahuel ha introducido en la oferta comercial del Terminal Actual. Queremos que conozcas y te sumerjas en la transformación más relevante que está viviendo el aeropuerto Arturo Berino Benítez en toda su historia. Así damos comienzo entonces a nuestro podcast, a nuestro programa del mes de junio. El crecimiento del aeropuerto Arturo Berino Benítez no sólo traerá infraestructura Nobel que va a mejorar la experiencia de nuestros pasajeros mediante el futuro Terminal Internacional, sino que también requiere la construcción de nuevas facilidades para las instituciones públicas que forman la comunidad aeroportuaria. Y es por esto que este mes vamos a partir el programa conversando sobre los futuros edificios de los que va a disfrutar Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Para ello estamos con Jorge Lavandero, jefe de proyecto de Nuevo Pudahuel. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto de saludarte. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es en qué consiste este proyecto de estos edificios, dos edificios que van a ser distintos para la PDI y para Carabineros. Sí, bueno, se construyen dos edificios, uno para Carabineros que consta, digamos, de dos pisos y un edificio también para PDI de tres pisos. Estos dos edificios están emplazados en una zona específica o especial para entidades públicas y que actualmente ya está en servicio a aduanas. Ya, perfecto. Y cuéntame, ¿cuándo comienzan a construir ya estos edificios? Estos edificios partirán de Carabineros a finales de junio y en agosto aproximadamente el edificio PDI con un plazo máximo de finales del 2019 para terminarlo y estar operativos. ¿Y cómo serán estos edificios? ¿Son parecidos? Me imagino que los requerimientos, independiente que son policías, los requerimientos deben ser distintos tanto para Carabineros como para la PDI. Sí, mira, los edificios son aproximadamente construidos en una superficie total de 1.300 metros cuadrados. Bueno, el edificio Carabineros tendrá dos pisos, pero sí entre los... bueno, el de PDI tendrá tres pisos, pero en, digamos, como espacios comunes tendrán oficinas, caniles, calabozos también para los posibles imputados que pueden llegar, servicios, digamos, duchas, dormitorios, estacionamientos, un sinfín de cosas que para el funcionamiento completo de Carabineros y PDI va a funcionar perfecto. Claramente es mejor, al parecer, de lo que tienen hoy día. Sí, claramente, porque en realidad son instalaciones muy antiguas que ya estamos hablando del año 90 aproximadamente. Entonces ya la renovación se necesita, sobre todo para este edificio que va a crecer tanto como el aeropuerto Arturo Merino Benito. Jorge, ¿qué beneficios va a traer esto? Bueno, primero que nada, la mejoría en las instalaciones de PDI Carabineros, dado la explicación, digamos, anteriormente, y además que se completará en un 40% más el estacionamiento Patagua, que actualmente ya está funcionando, pero a finales de 2020 contaremos con más de 1.900 plazas, digamos, de estacionamiento. ¿Y cuál es la relación entre el estacionamiento Patagua y esta construcción? ¿Por qué se pueda poder finalizar ese 40% restante? Claramente las instalaciones existentes están ocupando esa zona. La idea es que cuando se tenga el edificio ya construido, se puedan mudar y poder ocupar esa zona ya para la construcción de los estacionamientos nuevos. Perfecto. Bueno, Jorge, quiero agradecerte que hayas venido a conversar con nosotros aquí a nuestro programa de Nuevo Cudahuel. Jorge Lavandero, jefe de proyecto de Nuevo Cudahuel, que nos ha venido a contar acerca de todas las novedades que hay en tanto al nuevo edificio de Carabineros y de la PDI. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, los pasajes en el último año han bajado un 30% los pasajes aéreos. La llegada de nuevas aerolíneas como Alitalia, British Airways, JetSmart, Avianca Brasil y el arribo de Emirates el próximo día 5 de julio a Chile, sumados a la apertura de rutas nóveles, crea competitividad y hace que cada día puedas volar más y mucho más barato. Y para que esto sea una realidad, Nuevo Cudahuel está construyendo nuevas salas de embarque que van a aumentar la capacidad de las 18 puertas de embarque actuales, ¿sabes a cuánto? A 67. Para conocer los avances en la construcción de los espigones o edificios que van a albergar las futuras salas de embarque, está con nosotros Ana García. Ella es coordinadora de comunicaciones de construcción de Nuevo Cudahuel. ¿Cómo estás, Ana? Gusto de saludar. Hola, Jorge. Igual, ¿cómo estás? La más experta en todos los avances de Nuevo Cudahuel. Vamos directo a las preguntas. ¿Qué es un espigón? Un espigón son las estructuras que albergarán las futuras salas de embarque, como tú bien has dicho. Que significa que cuando yo vaya al futuro terminal internacional, haga mi check-in y vaya a tomar mi vuelo, yo me dirigiré a una estructura, un edificio que se llama espigón. Ah, perfecto. Bueno, ¿y cómo avanza el lado oriente? El lado oriente está demostrando avances importantes. Ha habido varios hitos que ya han sucedido y ahora eso demuestra que hay varias cosas que pueden suceder. Una de ellas es el hecho del traslado de carga doméstica a la bodega sur poniente. Eso es algo que se hizo ya el año pasado, a finales del año pasado. Y eso significa que se pudo demoler las instalaciones antiguas de carga doméstica para dar paso al espigón F. Perfecto. Así como, bueno, espigón F y un poquito diferentes zonas dentro de carga. Además, ahora algo importante que ya ha sucedido fue el traslado de la zona de taxis, buses y minibuses al estacionamiento remoto sur. ¿Qué significa estacionamiento remoto sur? Bueno, es un sector que ya se ha habilitado con facilidades específicas para los servicios de transporte oficial, que está ubicado al lado de Pehuelo. Ese desalojo ha permitido hacer demoliciones, remociones de tierra y demás para dar paso a la construcción de los conectores. ¿Me vas a preguntar qué es un conector? No, no te iba a preguntar qué es un conector. Sí, pero ya que me lo dices, no. Te iba a hacer el comentario de que ya se ve que se está demoliendo esa zona. Correcto. Ya, ahora sí te pregunto qué es un conector. Mira, un conector son pasillos o corredores, por así decirlo, que conectan los espigones con el procesador central. Ya. Repetimos, el procesador central es donde tú haces tu check-in. Y así como con diversos sectores del aeropuerto. Hemos estado hablando de lo que es el sector oriente, pero ¿qué pasa con el sector poniente? Mucho está pasando con el sector poniente. ¿Se avanza? El sector poniente se avanza. Definitivamente el sector poniente está demostrando avances importantes y emocionantes también. Para el común pasajero, la persona de a pie, ¿se nota algo? Porque, claro, para quienes son expertos a lo mejor lo notan en la construcción de la obra gruesa. Pero para uno que, o para nuestros hijos que no tienen mayor conocimiento de todo lo que es una construcción, ¿ya se van a poder notar un poco más los avances o no? Se pueden notar los avances, definitivamente. Como sabemos, el espigón C, que del lado oriente es el que está más cercano al terminal, ese se planea su apertura para finales de este año o principios del próximo. Ya. Y ese espigón está demostrando avances tan importantes como que ya se están instalando las fachadas. Expliquemos qué son las fachadas. Las fachadas, bueno, una fachada es una fachada. No, no, pero en el caso específico de este edificio. Exacto. En el caso específico de este edificio, las fachadas van a ser paneles de vidrio. Mira, qué bonito. Termopaneles de vidrio combinados con paneles opacos. Va a haber 4.600 metros cuadrados de termopaneles, combinados con 1.700 metros cuadrados de paneles opacos. Ya. Eso para el espigón C. ¿Y eso ya va a comenzar a instalarse? Claro, este mes se partió con la instalación, se ha partido. Entonces ahora estamos en ello. Mira que avanza. Lo que pasa es que uno decía 2020, pero no queda nada para el 2020. No queda nada, de hecho. No sé si a la vuelta de la esquina, pero estamos cerquita. Ana, tú no te vas a ir. Yo no me voy a ir. Solamente vas a salir a tomar un cafecito y vas a volver. La vamos a tener luego con nosotros. Vamos a ir a una canción, porque después Ana nos va a contar de otro tema interesante que está pasando aquí en Nuevo Pudahuel. Gracias, Ana. El crecimiento del aeropuerto también se refleja en el T2 o Procesador Central del Futuro Terminal Internacional, donde podrás hacer tu check-in en tu próximo vuelo fuera de Chile a partir del año 2020. ¿Esto qué significa? Que los pasajeros van a encontrar nuevos flujos vehiculares en su llegada al aeropuerto. Está con nosotros Rafael Valdés, jefe de proyecto de Nuevo Pudahuel, quien nos va a contar todo, todo, todo sobre estas obras. ¿Cómo estás, Rafael? Gusto de saludarte. Hola. Oye, bueno, hay desvíos en Armando Cortines Oriente y Poniente. Cuéntanos un poco de esos desvíos. Efectivamente, hace unos días se habilitó el desvío de Armando Cortines Poniente. Esto significa que los vehículos van a pasar debajo del futuro edificio terminal. Ya. Esto nos permite continuar con las obras de conexión de los espigones poniente con el edificio terminal T2. Cuando dices que pase por debajo, yo me imagino un túnel, es casi como un túnel, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros más o menos tiene ese túnel? Aproximadamente 20 metros, que es justamente donde los vehículos van a pasar. ¿Y eso es ahora o después, en definitiva, los vehículos siempre van a pasar por debajo? Por el lado poniente tienen que hacerse algunas obras posteriores que podrían modificar enormemente el flujo vehicular. Pero, finalmente, los vehículos van a pasar debajo del edificio. ¿Y cuál es el límite de altura para los vehículos que van a poder pasar por debajo? La altura máxima es de 4 metros 20. Vehículos, obviamente, tienen que tener un margen de seguridad para pasar por debajo sin tener problemas. Los buses de dos pisos, que son los que también llegan al aeropuerto, o sea, van a poder pasar tranquilamente por ahí. Sin problema. Pero me imagino que deben haber otros vehículos que a lo mejor están por sobre los 4 metros 20. ¿Y cómo van a detectar si miden más que eso? ¿Hay algún sistema que los detecte y diga, no, usted no puede pasar por el túnel? Si no, va a pasar lo mismo que hay en el paso sobre el nivel de la escuela militar, que todavía no lo arreglan después de dos años. No, aquí en este caso tienen que haber algunos portales de seguridad que alerten al vehículo que se tiene que detener y buscar un paso alternativo. Ah, perfecto. Bueno, ¿y qué beneficios va a traer esto? Porque todos estos trabajos son justamente para lograr que hayan más beneficio y sea mejor todo lo que tiene que ver con el flujo vehicular. Bueno, con estos desvíos lo que se busca es darle continuidad a los trabajos y uno va a ver efectivamente cómo va creciendo el aeropuerto y cómo va creciendo el edificio procesador central. Ya. ¿Cuál es la situación ahora de la calle Pedro Pablo Darnel? Bueno, en el caso de Pedro Pablo Darnel se tiene que cerrar esta calle para hacer algunos trabajos para la modificación del sentido del tránsito. Hoy día es para los dos... Es bidireccional hoy día. Claro, tanto Oriente-Poniente como Poniente-Oriente. En este caso la calle se cierra para darle, en un futuro próximo, sentido Poniente-Oriente. Ya. Entonces el pequeño problema que se podría generar y que la gente se podría preguntar, ¿cómo va a ser el acceso hacia el estacionamiento de funcionarios que hoy día se entra justamente por Pedro Pablo Darnel? Sí, porque la mayoría de los que utilizan hoy día esa calle es básicamente funcionario. Funcionario. Exactamente, entran funcionarios hasta la zona por Pedro Pablo Darnel. Se tiene que dar una vuelta un poco más larga, pero menos de un minuto, y el ingreso va a ser por Sánchez-Vesa. Ya. El acceso se está habilitando, una vez que esté habilitado se va a generar el corte en la calle Darnel. Perfecto. ¿Y qué otras mejoras está haciendo Nuevo Pudahuel en todo lo que se refiere a esa zona y al tráfico vehicular? Justamente también para facilitar los accesos de los funcionarios, en esta manzana, compuesta entre Pedro Pablo Darnel y Sánchez-Vesa, se están construyendo dos islas de buses, dos bahías de estacionamiento de buses para que la gente pueda descender y tomar los buses que llegan al aeropuerto. Para que sea mucho más cómodo. O sea, en el fondo, para mejorar también lo que tiene que ver con los funcionarios, que son otra parte de los usuarios, aparte de los pasajeros que utilizan y trabajan en Nuevo Pudahuel. Exactamente. Y toda esta zona se está mejorando la conectividad con veredas, pasos peatonales. Perfecto. Bueno, hemos conversado con Rafael Valdés, jefe de proyecto de Nuevo Pudahuel, que nos ha contado acerca de todos estos desvíos. Rafael, te agradezco una vez más que hayas venido a conversar con nosotros a nuestro programa. Vamos a ir a la música ahora, con videos. Convertir al aeropuerto Arturo Merino Benítez en un referente en la región requiere la construcción de nueva infraestructura que va a beneficiar a los operadores aéreos y es por eso que Nuevo Pudahuel también está interviniendo el lado aire. La plataforma Whisky, recinto que fue inaugurado en el mes de diciembre del año recién pasado, con 11 posiciones de aeronaves, ha sumado 4 posiciones más y Nuevo Pudahuel está interviniendo las calles de rodaje para mejorar también la accesibilidad. Y para explicarnos todo sobre estos avances en el lado aire, nos acompaña Ezequiel Sánchez una vez más, el de ha estado otras veces con nosotros, jefe de proyecto de Nuevo Pudahuel. ¿Cómo está Ezequiel? Gusto de saludarte. Muy bien, muchas gracias. Hablemos primero de la plataforma Whisky, esta plataforma que alguna vez en alguno de los programas anteriores hablamos de estas 11 posiciones, pero que ahora se suman 4 más y va a llegar a 15. Así es, efectivamente, actualmente aumentamos la capacidad de esta plataforma. Hoy en día contamos con 15 posiciones, y de las cuales tenemos 5 posiciones para aviones de fuselaje ancho. Estos aviones son como el 747 o el Boeing 777. Y además tenemos 10 posiciones de aviones de fuselaje estrechos. Estos son aviones un poquito más pequeños, son como el Airbus 321. El que habitualmente se usa para los vuelos domésticos. Exactamente. ¿Y dónde está ubicada esta plataforma Whisky, para aquellos que no se ubican muy bien en el aeropuerto? ¿Está en qué sector? Esta plataforma está situada en el sector poniente del aeropuerto. Para los que no conocen un poco la zona, entrando al aeropuerto, a mano izquierda se puede ver esta plataforma. Ya, digamos que está hacia el lado de los vuelos internacionales en ese sector. Así es. ¿Y esta configuración, la de las 15 posiciones, se va a mantener? Esta configuración es una configuración provisoria, la cual hoy en día está optimizando las posiciones con entrada de pit de combustible, para poder recargar el avión con combustible. Es una configuración provisoria, la cual está previsto que dentro de un año aproximadamente, se convierta en su configuración definitiva. No obstante, nosotros tenemos toda la flexibilidad para que en caso de que la DGAC, por aumento de tráfico o por cualquier condición, pasemos a una configuración definitiva, lo podemos hacer en cualquier momento. Hablemos ahora de las calles de rodaje, que son calles distintas a las de los vehículos. Estamos hablando de calles de aeronaves. ¿Qué trabajos están haciendo en las calles de rodaje ahí en Nuevo Pudahuel? Efectivamente, dentro de este gran proyecto de ampliación del aeropuerto, en Nuevo Pudahuel está construyendo nuevas calles de rodaje. Estas calles de rodaje tienen que conectarse a las calles de rodaje existentes. Y una de las calles de rodaje más importantes de este proyecto, la más larga, está casi llegando a su fin. Y tenemos que realizar estos trabajos de conexión. Entonces, desgraciadamente, vamos a conectarnos a una calle de rodaje existente bastante importante. Digamos que, para explicar un poco a lo mejor a las personas que no entienden, calles de rodaje son las calles que nos llevan a la pista de despegue, o en el caso de los aviones que aterrizaron, desde la pista de aterrizaje hacia la plataforma de estacionamiento. Son estas calles que van recorriendo el avión y donde, habitualmente, mientras el avión hace ese rodaje, las aeromozas nos van explicando las cosas de seguridad que tenemos que tener presentes cuando vamos a realizar el vuelo en el avión. Y esta calle de rodaje donde se está trabajando, ¿tiene que ver con la pista de aterrizaje poniente o la pista de aterrizaje oriente? Esta calle de rodaje se conecta al sistema de calles de rodaje poniente. Ya. Que es, entre comillas, la más nueva. Exactamente. Perfecto. ¿Y qué efecto puede tener en las operaciones aéreas? Bueno, como contaba, esta calle de rodaje se conecta a una calle de rodaje que permite el acceso a la pista secundaria, a la pista poniente. Entonces vamos a hacer trabajos en las zonas aledañas a esta calle de rodaje existente. Por lo tanto, durante nuestros trabajos vamos a tener que restringir el rodaje o las operaciones a esta calle de rodaje de acceso a la pista secundaria. Por lo tanto, esta pista secundaria se va a utilizar exclusivamente para aterrizaje. Ya. Claro, porque no permite llegar a esa pista. Así es. Tengo entendido que la tecnología para aterrizar con poca visibilidad no es la misma en la pista oriente que en la poniente. ¿Qué tecnologías y cuánto permite, en el caso de poca visibilidad, que es algo común, lamentablemente, en esta época, en ese sector y en Santiago, con una y con otra pista? Efectivamente, las dos pistas de nuestro aeropuerto cuentan con tecnología diferente. La pista principal, la más antigua, cuenta con equipos, con una tecnología más avanzada. Que es la oriente. Que es la pista oriente, la cual hoy en día permite aterrizaje bajo visibilidad muy, con visibilidad muy reducida, permitiendo el aterrizaje de aviones en condiciones muy deterioradas. Sin embargo, esta segunda pista, que es más nueva, no se contempló la instalación de estos instrumentos con tanta precisión para hacer estos aterrizajes. La diferencia son 50 metros. Tengo entendido que puede aterrizar un avión de invisibilidad en la pista oriente versus 550 en la poniente. Exactamente. Ya. O sea, harta diferencia. Sí. Y cuéntame ahora, ¿qué medidas paliativas ha introducido Novo Pudahuel para todos estos trabajos? Efectivamente, cuando realicemos estos trabajos, si es que tenemos un evento de visibilidad reducida para evitar una sobresaturación del aeropuerto, nosotros tenemos la posibilidad de parar nuestros trabajos y hacer unas pequeñas modificaciones en el eje de esta calle de rodaje existente, permitiendo circular los aviones por esta calle y mejorando la fluidez dentro del aeropuerto en estas situaciones complicadas y permitiendo el despegue por esta pista secundaria. Perfecto. Ezequiel, quiero agradecer. Este que hayas venido a conversar con nosotros aquí a Nuevo Pudahuel, Ezequiel Sánchez, jefe de proyecto de Nuevo Pudahuel, contándonos acerca de estos trabajos aquí en lo que tiene que ver con la plataforma Whisky, que va a permitir tener 15 aeronaves ahí estacionadas y como también las calles que llegan a la pista de aterrizaje y despegue en el sector poniente de Nuevo Pudahuel. Vamos a ir a la música y continuamos con nuestro programa del mes de junio. Un, dos, tres. No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente La llegada de nuevas aerolíneas y la apertura de rutas nóveles hacen que cada día más personas puedan viajar y en Nuevo Pudahuel trabajamos sin cesar para ofrecer nuevos proyectos y nuevos servicios a nuestros pasajeros que no solo mejoran su paso por el aeropuerto, sino que también contribuyen a posicionar el aeropuerto Arturo Merino Benítez como un referente en toda la región. Estos proyectos incluyen no solamente, por ejemplo, la introducción de Wi-Fi gratuito o las sesiones de yoga complementarias lideradas por un profesor cualificado, sino que también se enfocan en promover la cultura chilena para lograr que el aeropuerto sea mucho más que un lugar de procesos de llegada y de salida de pasajeros. Paloma Méndez, que está con nosotros, del Departamento de Comunicaciones de Nuevo Pudahuel, nos va a contar todo sobre el aterrizaje de la literatura en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, con la primera biblioteca digital en un aeropuerto latinoamericano. ¿Cómo estás, Paloma? Gusto de saludar. Muy bien, Jorge, un gusto también. Y aterrizaron los libros digitales y ya están con nosotros. Cuéntanos en qué consiste esta biblioteca digital y dónde están. La biblioteca digital consiste en un módulo en donde cualquier persona, tanto chilenos como extranjeros, pueden acercarse y hacer, mediante un código QR, la descarga de un libro, valga la redundancia, de manera digital. Y en el fondo tiene una gama para poder elegir de más de 25.000 libros. ¿Y cómo funciona en la práctica? Yo quiero sacar un libro ahí, por ejemplo. Están, o sea, sí o sí... Yo dije que hay un panel. Sí, en el mismo panel también está el paso a paso. Pero a modo de una explicación más rápida, te acercas, código QR, te acercas a la... Tu celular va a darte un link directamente, que es BP Digital, Biblioteca Pública Digital, y ahí te va dando el paso a paso, en el fondo, para poder descargar el libro. Es súper, súper fácil. ¿Esto es gratuito? Completamente gratuito. ¿Y quiénes pueden utilizarlo? ¿Sólo chilenos? No. Tanto chilenos como extranjeros. Y dentro de esta aplicación de la descarga, te pide el RUT o te pide el número de pasaporte. Ya. Oye, y ya me contabas que son más de 25.000 títulos, ¿o no? Sí, más de 25.000 títulos. Desde poesía, desde literatura chilena, incluso, y como no sumarlo, también tenemos guías de viajeros. Perfecto. Así que es muy interesante. ¿Y cómo surgió el proyecto? El proyecto surge en alianza con la Biblioteca Pública, con el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio, en poder acercar la cultura y otorgar una gama distinta a los pasajeros, sobre todo en las horas de espera. Ya. Entonces, nosotros ya teníamos antiguamente esta, y tenemos un proyecto parecido, ya teníamos esta inquietud, pero también nos dimos cuenta que, desde un modo digital, también acercamos a la tecnología, que es finalmente lo que todos hoy día utilizamos. Lo bueno es que, y lo interesante de este proyecto, es que una vez que tú ya descargas el libro, no necesitas estar conectado a Internet para poder acceder al libro. Lo descargas y, en el fondo, queda dentro de la memoria de tu celular. Queda por un tiempo limitado, imagino. Queda por un tiempo limitado. Porque si no vas a ser pirata. Queda por un tiempo limitado, exactamente. Entiendo que no más de 12 días. O sea, alguien que no lee tan rápido lo alcanza a leer tranquilamente. Perfectamente, sí. Y otra consulta. Y puedes descargar, perdona, Jorge, puedes descargar hasta 6 libros en la misma... Si es que eres muy bueno para la lectura. Muy, muy bueno. Usted no cumplía aquí a China. Exacto, o tienes en el fondo, te llevas 3 o 4 libros, y en el fondo después, bueno, ves cuál te interesa más. Tecnológicamente, ¿con qué funciona esto? Con Android y con iOS, que en el fondo son dos... Es el de Mac, ¿no? Sí. De los iPods. Pero también tengo entendido que han pensado en las personas que tienen incapacidad visual. Hay audio. Completamente. Libros de audio. O sea, que lo pueden escuchar. Sí, tienes la opción en el fondo de libros auditivos. Sí. Y tienes también la opción de libros desde la imagen, que en el fondo es para los más pequeños. Para los cuentos con monitos, como le gustan a los niños. Sí, completamente. Esto se encuentra, ojo, que no lo hemos dicho, se encuentra dentro de el puente 23 y 24 en embarque nacional. Ya. Y para internacional, ¿lo están pensando? Porque esto está en... Todo lo estamos pensando. Estamos viendo primero estos pioneros. Ya. Como lo comentaste, Denante, es primeramente en Latinoamérica, en el primer aeropuerto, de hecho, el más importante de la región. Y la idea, obviamente, es fomentar, vamos a ver, tenemos... La idea es un periodo de marcha. Ir evaluándolo. Ir evaluándolo, cuántas descargas hay, y bueno, si es que se puede, feliz de poder implementarlo también en el embarque nacional. ¿Y la gente cómo lo ha tomado? Pues imagino que se han puesto ahí al lado a mirar, a ver cómo lo hacen. ¿La gente le es fácil hacer esta descarga de los libros? Sí, y lo interesante es que también hemos evaluado como aeropuerto que como es un módulo y está muy bien ambientado, es cómodo, con sillones. tiene silloncitos. Tiene silloncitos, tiene una mesa, con sillas de la altura para poder poner tus notebooks, trabajar desde ahí también. En el fondo, como transportar la idea de biblioteca. Hemos observado como aeropuerto que la gente tiene un respeto hacia este espacio. Ya. No ha ido a sentarse en los cutones, en los sillones, en el fondo para pernoctar, sino que respeta ese espacio. Respeta que es un espacio de lectura. Y entiende en el fondo que, claro, que no es para ir a dejar bolsos ni nada, entonces generalmente lo que hemos visto es que la gente que está en el módulo es precisamente la que está dentro de este contexto o concepto de lectura. Perfecto. Bueno, hemos conversado con Paloma Méndez de Comunicaciones de Nuevo Cudahuel que nos ha contado acerca de esta biblioteca digital que ya está instalada ahí entre las puertas 23 y 24 de la salida nacional. Les invito a que la conozcan, a que lean en forma digital. Les va a ser mucho más agradable un vuelo, por ejemplo, a Punta Arenas que son tantas horas o a Arica para que sea más corto. Gracias, Paloma. Gracias. Te invito a ver un video que hemos preparado para esta ocasión. Yo les dije que Ana volvía y ya está con nosotros nuevamente Ana García para conversar acerca de este proyecto que fue inaugurado por la Ministra de Cultura Alejandra Pérez en mayo de este año acerca de la biblioteca, la biblioteca digital, pero también vamos a hablar de los libros físicos. Recién estábamos con Paloma conversando de la biblioteca digital y ahora corresponde hablar del papel de esta iniciativa de Nuevo Cudahuel que le invita a cada uno de los pasajeros, por ejemplo, a compartir un buen libro o a tomar un buen libro para llevárselo en su viaje. ¿Cómo estás Ana nuevamente? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Cuéntanos acerca de este proyecto. ¿Qué es el Book Swap? El Book Swap es un proyecto también pioreno en un aeropuerto de Sudamérica. El Book Swap es una cosa que se hace por muchos lugares del mundo y como buenos lectores que somos en Nuevo Cudahuel decidimos traerlo al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Si lo traducimos al español ¿qué significaría más o menos? Intercambio de libros. Ya. Tan sencillo como eso. ¿Sabes qué me suena cuando me estabas contando como en la antigüedad cuando tomaban una botella le colocaban un papelito lo tiraban al mar y uno no sabía dónde iba a terminar esa botella? Acá lo mismo le puedo dejar un libro acá en el aeropuerto en Santiago y quizás ¿dónde va a terminar? Maravillosa comparación porque es muy similar la idea. Así es. La idea es que cuando yo como pasajero he terminado un libro tengo un viaje no sé qué leer casualidad que termine mi libro y digo bueno ¿y ahora qué hago? Puedo descargar libros digitales o si prefiero el papel puedo acercarme a los puntos de intercambio de libros dejar mi libro en la repisa poner un sticker donde yo recomiende ese libro a otra persona. Ya. Cuando tú tomes un libro digas ¿y esto? ¿por qué dejaron este libro aquí? ¿por qué a mí me recomiendan leer este libro? Y después como último paso yo saco un libro que otro pasajero ha dejado en la repisa. ¿Dónde están estos módulos y esos stickers están ahí mismos me imagino? Exactamente hay dos módulos uno en cada sala de embarque tenemos un módulo en puerta 24 en embarque nacional que está muy cerquita casualidad de la biblioteca digital Ya. y también tenemos otro módulo en puerta 12 en embarque internacional ¿y cómo ha sido la recepción de la gente? Ha sido maravillosa ha sido absolutamente maravillosa porque como te comentaba esto también es una iniciativa pionera en un aeropuerto de Latinoamérica entonces en Chile a veces el precio de los libros puede ser un tanto elevado en comparación con otros países de la región lo cual significa que a lo mejor no tanta gente que sí le gustaría leer tiene acceso a ello con lo cual ha sido verdaderamente maravilloso como la gente se ha emocionado con el proyecto participa deja libros incluso muchas veces dona libros ni siquiera saca uno a cambio perfecto vienen con libros y específicamente vienen a donar sus libros Ana me gustaría retomar un poco lo que estuvimos hablando con Paloma hace algunos minutos atrás de esta biblioteca digital no le pregunté a ella pero te lo consulto a ti esto me hablaba que esta biblioteca tiene 25.000 libros correcto se van a ir renovando porque van saliendo nuevos hay otros que a lo mejor uno dice 25.000 harto pero hay muchos más en la historia de la humanidad correcto estos libros se van a ir renovando por ejemplo cuando hay publicaciones nuevas títulos nuevos que salen al mercado esos libros se van a incluir también entonces si va a haber una renovación en esos títulos y en general van a privilegiar algún tipo de autores netamente chilenos o también latinoamericanos del mundo hay verdaderamente lo interesante de este proyecto es que hay de todo y para todos lo bueno es que hay efectivamente es importante promover la cultura chilena algo que es esencial en el país pero también va a haber autores extranjeros autores latinoamericanos autores de diversos países de otros continentes que van a estar disponibles tanto en español como en inglés o en otros idiomas también para que todo el público todos los viajeros del aeropuerto puedan disfrutar ahí también hay una tarea para quienes manejan la biblioteca digital porque lo bonito de lo digital es que puedes ir haciendo una historia y marcar las tendencias de las preferencias de las personas entonces pueden ir viendo qué tipo de literatura es la que más le gusta qué tipo de autores son los que más prefieren e ir incrementando esa oferta hacia el público correcto así es así que bueno hay un buen trabajo un bonito trabajo los felicito ya hay libros tanto físicos como digitales ya lo saben entonces en Nuevo Pudahuel Ana es nuestra última invitada en este podcast del mes de junio espero que haya sido interesante hemos hablado de varios temas de libros digitales de libros físicos hemos hablado de la plataforma Whisky que ahora está más grande con 15 posibilidades de que aeronaves se estacionen en ese sector se están haciendo trabajos también en lo que tiene relación con los cambios de dirección de algunas calles con las nuevas instalaciones para la PDI para carabineros de Chile en fin hemos hablado de varios temas interesantes hemos hablado de todos un poquito de todo así que aprovechen y disfruten de nuestro podcast nos vamos a encontrar el próximo mes con más informaciones de Nuevo Pudahuel muchas gracias por la compañía hasta pronto yo soy igual a ti yo no te tengo miedo no es lo que yo elegí pero es todo lo que tengo sin máscara yo voy desnuda me sobran las dudas pero estoy segura de mí ¿por qué me das tierra? ¿por qué me echas tierra? si nadie se salva del fin abrázame que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien abrázame que estar cerca de mis enemigos me hará fuerte a la vez déjame solo hacer mi propia acuarela ser libre para pintar lo que yo quiera en el mundo hay lugar suficiente para tanta gente dime tú, tú, tú ¿por qué me das tierra? ¿por qué me echas tierra? si nadie se salva del fin abrázame abrázame que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien abrázame que estar cerca de tus enemigos te hará fuerte a la vez sin máscara yo voy desnuda me sobran las dudas pero estoy segura de mí ¿por qué me das tierra? ¿por qué me echas tierra? si nadie se salva del fin abrázame abrázame que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien abrázame que estar cerca de tus enemigos te hará fuerte a la vez abrázame abrázame que estar cerca de tus enemigos te hará fuerte a la vez te hará fuerte a la vez yo soy igual a ti yo no te tengo miedo Gracias por ver el video